¿Te imaginas transformar ese pequeño pedazo de tierra en una fuente sólida de ingresos? Todo lo que necesitas es un acre de tierra, unas semillas estratégicas, un poco de esfuerzo y paciencia. Si tu tiempo y espacio son limitados, pero sueñas con cosechas de alto valor, entonces estás en el lugar correcto. En este video, exploraremos a fondo las 5 plantas más rentables que podrían cambiar tu perspectiva sobre la agricultura. Pero, ¿cómo decidir cuál es el adecuado para ti? Más allá del clima y del tipo de suelo, hay factores clave a considerar. Así que acompáñanos mientras exploramos las maravillas de la agricultura de alto rendimiento. Sin más preámbulos, comencemos. Número 1. Azafrán. El azafrán es el cultivo más caro del mundo. Está hecho de estigmas de la planta de azafrán y se necesitan alrededor de 75.000 flores para producir 500 gramos de azafrán seco. La buena noticia es que se pueden cultivar millones de flores de azafrán en solo un cuarto de acre de tierra. Crece mejor en regiones secas con invierno suaves y plantarlos en politúneles o invernaderos puede ayudarlos a crecer también en otras regiones. Cultivar azafrán a partir de semillas puede ser todo un trabajo, por lo que es mejor cultivarlos a partir de los bulbos, que son la parte carnosa de las raíces tuberosas de la planta. A medida que pasan los años, los bulbos de azafrán se dividen para que puedas separarlos y replantarlos para ampliar el tamaño de tu granja y vender el excedente también a otros agricultores. Sin embargo, la parte laboriosa del cultivo de azafrán es el proceso de recolección, cuando hay que recoger las flores a medida que florecen y luego quitar las tres flores de cada flor. Para mantenerse motivado durante el periodo de cosecha, recuerde que se necesitan alrededor de 150 flores para producir un gramo de azafrán seco. Número 2. Hongos. Fácil de cultivar, este cultivo comercial es probablemente el primero que le viene a la mente cuando piensa en ideas de granjas a pequeña escala. El cultivo de setas es muy rentable, especialmente las setas ostra, que se pueden cultivar en tan solo 5 semanas y venderlas por una buena cantidad. Este hongo comestible es la elección perfecta de cultivo para los productores urbanos y los entusiastas de la plantación que no tienen mucho espacio abierto para trabajar. Los hongos generalmente se cultivan en interiores y producen un rendimiento increíble por pie cuadrado. Otra ventaja de los hongos es que se pueden cultivar verticalmente en enormes bolsas colgantes para aprovechar al máximo el pequeño espacio. Número 3. Microvegetales. Los microgreens y los champiñones son bastante similares. Cuando se trata de ganancias por pie cuadrado, aprecia especialmente lo escalables que son los microgreens. En una habitación libre o en un sótano, puede comenzar produciendo solo 5 o 6 bandejas de microvegetales e inmediatamente comenzar a ganar unos cientos de dólares adicionales por mes. Los microgreens pueden venderse a muy buen precio y solo toman 2 o 3 semanas para crecer desde la semilla hasta la cosecha. Deberías empezar a utilizar estanterías para cultivar tus microvegetales a medida que vayas ampliando tu escala. De esta manera, puedes cultivarlos con hasta 4 hileras de microvegetales apilados uno encima del otro bajo iluminación fluorescente. Los microvegetales también se pueden producir hidropónicamente, pero a menudo se cultivan en bandejas de 10 por 20 con tierra. Los macrogreens tienen una vida útil corta y deben venderse frescos, al igual que los champiñones. Vender en mercados de agricultores o ponerse en contacto con chefs y tiendas de comestibles cercanas le ayudará a encontrar un mercado. Además, puede proporcionar microvegetales excedentes a mayoristas. Hay muchas variedades distintas de microvegetales que a menudo se cultivan hoy en día y casi cualquier vegetal o hierba convencional se puede cultivar como tal. Antes de probar tipos más exóticos, es mejor comenzar con los más disponibles, como los brotes de girasol, rábano y guisantes. Debido a que los mencionados anteriormente son más sencillos de cultivar y debido a que la gente ya está familiarizada con ellos, también son más sencillos de comercializar. Los microvegetales se encuentran entre los cultivos más rentables debido a su alto rendimiento por pie cuadrado y sus altos precios de venta. Número 4. Lavanda. Cultivar lavanda es una de las mejores maneras de obtener enormes ganancias y al mismo tiempo mantener el entorno con un olor increíble. Esta hierba es un cultivo versátil y sus flores se pueden vender a floristas, frescas o secas. La lavanda, uno de los aceites aromáticos más queridos, es un ingrediente común en productos de aromaterapia y productos para el cuidado de la piel, como jabones y lociones corporales. Si plantas lavanda en un acre de tierra, obtendrás 12.000 ramos que puedes vender en forma seca, ya que requiere la menor inversión en mano de obra, tiempo y tipos de equipo. La lavanda también es un cultivo fácil de cultivar y mantener, ya que se puede cultivar en una variedad de climas diferentes, apenas requiere fertilizante ni riego, y se puede propagar fácilmente a partir de esquejes. También son plantas de rápido crecimiento y resistentes a las enfermedades. Aunque la planta no florecerá hasta el segundo año, seguirá floreciendo durante los próximos 10 años aproximadamente. Número 5. Vallas de Goji. Repleta de nutrientes y antioxidantes, esta deliciosa valla roja tiene beneficios anticancerígenos y antienvejecimiento que la convierten fácilmente en un superalimento. Las vallas de Goji secas se venden a buen precio y las vallas frescas tienen aún más demanda, lo que las hace más caras. Puedes cultivar más de 3.000 kilogramos de vallas de Goji por acre, lo que la convierte en la valla más rentable de cultivar. Ligeramente espinosas, las vallas de Goji son arbustos leñosos de hoja caduca y pueden crecer hasta 3 a 6 pies de altura. Cuando cultive la planta, manténgala en el invernadero durante las primeras seis semanas de crecimiento y luego trasplántela al aire libre, ya que puede soportar climas tanto fríos como cálidos. La inversión realizada en el cultivo de vallas de Goji a partir de esquejes puede costar algo de dinero, pero, a diferencia de otras vallas, no será necesario replantarlas cada año. En los primeros años, la cosecha puede ser ligera y puede tardar entre 3 y 5 años en alcanzar su plena capacidad de producción. Y recuerden, la clave del éxito radica en la elección adecuada según sus condiciones y preferencias. Pero esto es solo el comienzo. En futuros videos, exploraremos aún más opciones, consejos prácticos y experiencias de agricultores exitosos. Si disfrutaste de este contenido y te sientes inspirado para cultivar tu camino hacia el éxito, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte para no perderte ninguna de nuestras futuras exploraciones agrícolas. Únete a nuestra comunidad de apasionados por la tierra y descubre cómo un pequeño pedazo de tierra puede convertirse en una fuente sólida de ganancias.